Buenas tardes. Me teman a agradecerles la espera de ese día tan hermoso para todos, más que nada para nuestro estado de Oaxaca. El caminar de este año, año y medio, que me presenté con ustedes en este estado, quedé de traerles el beneficio de la vivienda. Les agradezco la espera, la confianza y la fe que hemos tenido en Dios para lograr el objetivo. Esto que están viendo enfrente, se los había dicho, lo íbamos a tocar, para que vieran que podemos realizar las cosas. Este es un nuevo México que vamos a iniciar con esta nueva asociación que estoy representando y que con ustedes vamos a lograr todo lo demás que tengo en Oaxaca y en los demás estados de la República. De antemano, gracias por la confianza, gracias por la espera y le agradezco al ingeniero Telésforo, que de la mano de su servidor caminamos juntos a lograr este objetivo y lo demás que viene. También les presento a la matriz de las constructoras a nivel nacional, el ingeniero del Carpio, ya conocen a la licenciada Irma Morales, que es la secretaria general, a don Néstor Mendoza, que es mi secretario de vivienda, y tenemos a don Julio, que es personal de la misma asociación. De antemano, muchas gracias por la confianza, señores, y eso es un avance que vean que Gerardo Mojica empieza a cumplirles los sueños que cada uno de nosotros tenemos como mexicanos y que podemos gozar de una vivienda digna, que es lo que merecemos. Muchas gracias y adelante. Gracias. Gracias. Gracias.